Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya son noches, andaba ahorita aquí con la cámara, buscándole el ángulo para donde no haya cochinero, pero es que por donde quiera tengo cochinero, la verdad. Miren, esa casita que está ahí es una caja de cartón que mi esposo le trajo a mi niña hace como ya quiero decir un año, y mi hermana supo que yo no la quería aquí, mi hermana la más pequeña, y le dije a mi esposo, sácala, sácala, pues no se pusieron ni le ayudaron a pintarla, le pusieron techo, no sé qué tanto, ya se está derrumbando ahí la casa, pero ella la quiere tener ahí. Ya le ofrecí comprarle una casa así de muñecas, pero la verdad, no sé qué tiene esa casita que le encanta tanto, yo creo porque puso tanto trabajo allá también, dibujándole corazones y haciendo eso, y pues ya, ahí está la casa. Y me voy para acá y tengo mi montón de cajas ahí, así que la verdad, pues no, no, no hay yo ni para dónde darle. Si le diera para acá, para este lado, miren nada más, allá tengo un colchón que mi esposo se ganó en una rifa en su trabajo. Así que, para donde quiera que me haga, van a mirar un cochinero, así que por favor, nada más, enfóquense aquí, no vienen para atrás. Me gustaría que el teléfono tuviera una forma, dile sola amor, que tuviera una forma de tener a, cómo se puede decir, que atrás no se mirara, pues como que se pone así como borroso para los videos, pero pues la verdad, mi teléfono no tiene esa opción, pero miren, nada más me quería poner aquí a platicar con ustedes hoy. Yo sé que es un momento así donde la gente anda súper ocupada, acabo de volver de la tienda, yo fui a comprar algunas cosas, a comprar cositas para enviar otra caja para México para niños necesitados, gente que ocupa un poquito de ayuda, más para los niños, amigos, no estoy enfocando más en los niños, así que compramos algunas cositas, bueno, yo creo que al final del video les pongo pues todo lo que agarramos para enviar para México y pues para de alguna forma ayudar a alguien un poquito, pues a un niñito, una niñita, algo. Pues miren, les quiero platicar una cosa, ¿qué van a creer que el otro día por mero y no la hago a terminar diciembre del 2020? Amigas, estuve a punto de quedar aquí en la primera intersección que hay al salir de mi casa, que no queda aquí, queda dos minutitos de aquí, pero esa intersección, cada rato hay accidentes, cada rato chocan con otros carros, es lo mismo, ¿verdad? No, cada rato chocan con los postes y nos dejan sin electricidad aquí en el área donde yo vivo, pero todo el tiempo hay accidentes ahí. Pues el otro día, que viene siendo antier, yendo al trabajo, amigas, iba yo pues un poquito carrereada porque siempre, como les digo, siempre llego, como quien dice, patinando, así como cuando uno llega a la base que anda jugando béisbol, como la hice. Así llego al trabajo yo, con un minuto tarde, dos minutos tarde, un minuto antes, pero así, nada, así que llegué temprano, pues, que tengo que cambiar esa forma de ser, porque es muy, muy mala maña. Pues bueno, salí de la casa, con diez minutos antes de llegar al trabajo, mi trabajo me quedó a quince minutos de mi casa, así que iba carreriadita, pues, y llegué a la intersección, o iba llegando, pues, a la intersección, y se puso mi luz en verde, así que me dejé ir, mis amigas, pero no sé qué pasó, que de repente mi pie como que se resbaló del gas, y no alcancé a entrar bien a la intersección, completamente, pues, adentro, y en eso, amigas, pasó una troca súper, pero súper rápido, una troca de esas, así como la de mi esposo, grande, pero estaba como levantada con llantas más grandecitas, y pasó súper zumbando enfrente de mí, que me quedé yo como, me hubiera pegado, me hubiera pegado, y me acuerdo que dije, se pasó la luz en rojo, en voz alta, así yo sola en el carro, y volteé así a ver la troca cuando pasó así enfrente de mí, y amigas, cuando me voy dando cuenta, cuando volteé a ver la troca así, que me voy fijando, y la luz de la troca estaba, no la luz de la troca, la luz de ellos estaba en verde, la mía estaba en rojo, pero no entiendo cómo me confundí, muchas veces le han dicho a uno cuando empieza a manejar, que siempre se asegure de no andar mirando las luces de acá, que mire uno siempre su luz, porque mucha gente se confunde al tiempo de que la luz de acá, de al lado, se pone en verde, mucha gente se ha ido, y eso fue lo que me pasó a mí, nunca creí que me fuera a pasar, porque siempre soy muy cuidadosa al ir manejando, pero me equivoqué, y esa equivocación, amigas, yo digo que el Eterno me salvó ahí, hizo que el pie se me resbalara del pedal, no entiendo cómo, pero mi pie se como que se resbaló hacia abajo, y solté el gas, y en eso fue cuando la troca pasó, si hubiera seguido, amigas, ahí quedó, porque esa troca iba zumbando, y la verdad, no, no, le digo a mi esposo, iba muy, 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 pero muy rápido, me hubiera pegado súper fuerte en mi lado de la conductora, porque venía así, pues, me hubiera pegado en mi lado de la ventana, le digo, esa troca con la levantada que estaba, y me carro tan bajito, le digo, ahí me hubiera dado en la pura cabeza, así que, me acuerdo que nada más me senté ahí, como que me quedé un ratito detenida, y me entró un miedo, un miedo, así como, híjole, Dios mío, ¿qué pasó? Fue mi equivocación, y por mero, y me dan ahí, por un error mío, pues, y sentí ese miedo, amigas, no sé si es algo de todas las mamás que tenemos eso, pero yo siempre, cuando he estado en momentos así, donde me he sentido que algo me puede pasar, me entra terror, miedo, pero no, no por mí, sino por mis hijos, porque yo quiero estar con ellos, porque siento que todavía están muy pequeños, porque siento que todavía preocupan una mamá, que los cuide, que los, que esté ahí con ellos, pues, así que, híjole, me acuerdo de todo, todo el camino al trabajo, me fui orando, me fui dándole gracias al Eterno, le dije, yo sé, yo sé que ahí fue un momento donde tú me ayudaste, gracias por cuidarme, gracias por estar a mi lado, y inmediatamente empecé a pedir por mis hijos también, cuídamelos, porque si a uno le pasan cosas así, errores así, tan serios, que pueden causar un accidente tan fatal, se puede decir, imagínense a ellos también, que están con menos experiencia que uno al andar conduciendo y eso, así que sí, me fui al trabajo, iba orando todo el camino, llegué y le dije a la, a la muchacha que estaba ahí, le dije, y por mero, y me accidenté ahorita, digo, todavía vengo temblorosa de, 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 nada más de pensar, de que yo sé, yo sé lo que iba a hacer, y yo sé que me iba a meter esa intersección, pero algo me detuvo de no meterme, y gracias, le doy gracias al Eterno aquí, enfrente de todos ustedes, porque me salvó la vida del otro día, ah, así que mis amigas, nada más quería venir a compartir eso con ustedes, y luego también enseñarles, acuérdense que seguimos con esta bonita causa de ayudar a, a niñitos, les voy a enseñar, miren, ah, vámonos al videillito, para que vean, ah, lo que agarramos en la Raz, ando súper emocionada, porque enviamos, ah, enviamos, vamos a enviar ropita, vamos a enviar juguetitos, vamos a enviar, ah, dulcecitos, en esta caja que vamos a enviar esta vez, y luego a, a otro lugarcito, enviamos un poquito de ayudita, para que se pasaran así como despensas, vámonos a la Raz, a mirar lo que compramos, amigas, les grabé un video en la mañana, en la tienda, y ya andamos otra vez aquí en la tienda, miren, yo y mi grupito, corrieron, se desaparecieron estos chamacos, ah, les sacaron la vuelta a la cámara, miren, andamos ahorita mirando aquí, vieran cómo les he puesto, parece que en videos, o no les he dicho todavía, que nos están vaciando la tienda, súper, muchísisísimo, súper, muchísisísimo, cómo ven mis palabras, que me estoy inventando ya, ando buscando juguetitos que no tomen mucho espacio, que las cajas no sean muy grandes, para que así quepan más cosas ahí, ah, andamos ahorita, traigo a mis ayudantes, a la niñomi, a mi hijo, el de 15 años, que me van a ayudar a escoger cosas, y miren, ya traemos bastantes cositas en el carro, creo que, no sé, como la vez pasada enviar dulces, creo que otra vez voy a enviar dulces, ya ves que yo soy bien lángara, y por tal de que alguien se saboree algo bien rico, y se acuerden de mí cuando se lo estén saboreando, nada más me causa alegría, miren, esto es lo que hemos encontrado hasta ahorita, ando agarrando juguetitos pequeñitos así, que a mi chiclecito es amante de juguetitos así, súper pequeñitos, pero claro, de niña, ¿no? Bueno, también juego con los de niño, pero más con los de niña, pero miren, me encontré este que dice un dólar, y así es, porque le hace falta una pieza, pero pues ahí está el transformer, el transformador, así que, a quien no quiere un bumblebee, yo quiero un bumblebee para jugar, no se crean, un sí se crean, no, miren, encontramos también una muñequita, son muñequitos que no cuestan mucho, miren, una chiquita chillona, y se ríe también, luego encontramos así cositas como estas, que son de 4.99, luego trolls, que yo me acuerdo tener uno así de chiquita, y como me encantaba, 4.99 de la película de Chos, y luego 4.99 por esta pistolita, para que agarren a pistolazos de sus hermanitos, como lo hacen los míos, más muñequitas, juguetitos así pequeñitos, pues, que la verdad no ocupan bastante espacio en la caja, así que este, miren, 4.99 también, por este, carritos para las carreras, 4.99, yo pienso que todo esto son juguetitos que a alguien le caerían súper, súper de bendición, ¿no? Cuando uno está chiquito y no tiene su familia mucho dinero, desea tener cositas así, miren esta semilla preciosa, mini, una mini muñequita con su mini sillita y todo eso, como les digo, la chiclecita es amante de esto, por eso es que yo también me han gustado pues los juguetitos así chiquitos, porque miro que a ella le gustan bastante, por más, troquitas, esta parece que la empuja uno y corre sola, así que ciertas cositas, así más o menos es lo que vamos a enviar, ando mirando este, pero no sé, no sé si también sería buena idea mandarlo, no trae precio, tengo que preguntar enfrente, a ver, como conozco a la manager de aquí también, voy a ir para enfrente a preguntarle a ver si me deja a revisar los precios, con su pistolita que tiene, a ver si alguna de las cosas rebajó, pues lo voy a decir, pues es para ayuda, ¿no? Así que cualquier dólar que nos ahorremos, más podemos mandar, a ver si, a ver si me deja, creo que sí me va a dejar, ahorita les platico. Miren, esta pequeña ayudó a escoger, se asustó, ahora no pudo correr, dile solo amor. Hola. Ella anduvo escogiendo juguetitos para los niños, mi riñudita se asustó, ¿no? ¿No pudiste correr? De chiquita no le corría la cámara y ahora ya le corre. Pues como miraron, amigas, ya ven que son cosas que a mí, a mí me hubiera gustado tenerlas cuando estaba chiquita, así que, como les digo, si ustedes gustan ayudar, si ustedes gustan aportar hasta ropa usada que tengan en su closet, que no quieran, mándenmelas a mi P.O. Box en una cajita, yo se las acepto y todo eso sería para México en cajas. Así que, acuérdense, mi P.O. Box siempre está en la cajita de descripción de mi canal. Busquen ahí y si no, mándenme un mensajito y pídanme la información. Yo se las envío y, como les digo, acepto de lo que sea para enviar para México, para enviar, pues, a personas que lo necesitan más que nosotros. Pues bueno, mis amigas, es un gustazo mirarlas nuevamente porque, la verdad, ya casi no se me hacía y estoy tan feliz gracias al Eterno que me tiene aquí todavía con vida y gracias. Espero estar siempre aquí haciendo los videllitos y, mis amigas, cuídense muchísimo. Tengan mucho cuidado porque hay veces que, por andar en la carrera, muchas veces cometemos errores así que pueden causar algo horrible, pues, una tragedia. ¡Las quiero mucho! Besitos a todas, que de Eterno me los bendiga y me las guardes siempre. Adiós.